Estamos en lo que sería el ingreso a Artis Experience, Feria de Arte Contemporáneo, estamos en el segundo día de su desarrollo y estoy en compañía de Antonio Bernal, es el colaborador de la Fundación Olga Sinclair, que ya en unos minutitos nada más van a estar ofreciendo una conferencia. Quería que nos cuentes cuáles son los contenidos de la Fundación y las tareas a las que está abocada. Sí, la Fundación Olga Sinclair, desde ya cerca de 10 años, fue una fundación organizada en colaboración con el Gobierno de Panamá, el Ayuntamiento de Panamá, un poco para integrar y acercar de manera didáctica y educativa el arte a los niños en una labor cultural. Tuvo el acierto y la ayuda en un edificio del casco antiguo de Panamá, en plena rehabilitación de un entorno que estaba deteriorado en aquel entonces, resurgir y a través de ese espacio se ha ido abriendo a una serie de proyectos culturales, tanto artísticos como de crecimiento del patrimonio artístico de esa zona degradada, que a día de hoy es un punto de referencia en Panamá. Y Olga Sinclair es citada como una embajadora cultural en Panamá. Ha colaborado con distintos gobiernos de Panamá y junto con el Ayuntamiento, pues esta fundación ha acercado de manera cultural y didáctica a los niños. Un poco también se ha acercado mucho a las zonas conflictivas, niños un poco que no tienen esas oportunidades por materias económicas de educación. Y gracias al desarrollo y trabajo de Olga Sinclair, pues ha podido sacar incluso a través de una serie de premios y becas a niños de situaciones que en otras circunstancias hubiera sido bastante complicado. Entonces es una función muy agradecida, tanto por el Gobierno de Panamá como por el Ayuntamiento. Y como curiosidad, pues batió, creo que cuatro o cinco años, un récord Guinness, que en lo que es la zona de la antigua base militar del canal de Panamá, la base militar estadounidense, que ahora pertenece al Gobierno de Panamá, pues reunió a más de 5.000 niños pintando a la vez. Y esa es la labor de Olga. Aparte de eso, una gran artista, muy reconocida a nivel nacional e internacional, en su arte, es un poco centrado en arte abstracto, en arte expresivo contemporáneo. La referencia es su padre, Alfredo Sinclair. Alfredo Sinclair fue un gran maestro de los años 50, de lo que se llama la etapa del expresionismo. Como estamos en la época de los 50, en lo que se llaman las segundas vanguardias, y un poco a refugio e influencia de las vanguardias expresionistas estadounidenses, de Polo, de Cunin, pues este expresionismo latinoamericano surge con artistas, por ejemplo, como Alfredo Sinclair. Incluso coincidió en una exposición colectiva en Colombia, en los años finales de los 50, con Pollock y con de Cunin. En una exposición, Alfredo Sinclair. Bueno, es considerado un maestro allí en Panamá. Y Olga Sinclair, pues a rebufo y de su padre, con esa influencia del arte dentro de casa, pues siguió esa línea. Lo que pasa es que es una línea también personal, individualista. Es un arte marcado por unos trazos con una vigorosidad y una viveza increíble. Es una explosión de color y, bueno, me invito a ustedes a que lo admiren y que lo disfruten. También tiene una parte figurativa, pero siempre con esa fuerza del expresionismo, del color y de la explosión, de la viveza, que es lo que representa a Olga. Es fantástico porque siempre se habla de la individualidad del artista y en este caso estamos hablando de la generosidad, del brindarse al otro y al desarrollo y las posibilidades que el arte le puede dar de crecimiento, de educación, de transformar una vida. Sí, eso lo transmite Olga. Olga es esa viveza y esa humildad y, aparte, eso se lo transmitió su padre, ¿no? Esa cercanía. Y ella, el arte, es una manera de expresar su manera de ser y su manera de ser es una persona, en este aspecto, con un gran dinamismo, abierta, humilde y siempre colaborando en los proyectos hacia los menos favorecidos. Y eso, pues, Panamá, en este caso, el gobierno, el ayuntamiento, se lo ha agradecido, ¿no? Y por eso, para ellos, la nombraron embajadora cultural de Panamá y donde quiera que va Olga Sinclair es bandera, representa a Panamá. Pero por su humildad, más que por el trabajo, por su humildad y su manera de ser. Bueno, esto es fantástico, ¿no? Que uno pueda tomar conocimiento de toda esta actividad y poder comunicarla por el conocimiento de toda la gente. ¿Cómo hacen los que escuchan, se interesan, se conmueven ante esto para estar en contacto con la Fundación? Ah, la Fundación Olga Sinclair, pues, a través de las redes sociales, pues, pueden entrar en contacto con Fundación Olga Sinclair a través de Instagram o lo que es la página web de la Fundación Olga Sinclair. Y eso es el contacto más directo a través de las redes. Aparte, como digo yo, San Google te salva. Y simplemente poner Fundación Olga Sinclair, no es por alardear, pero es así, cientos y cientos de páginas de información sobre la obra de Olga, los talleres. Incluso, si alguien está interesado en ver cómo funcionan los talleres y la didáctica, pues, puede entrar directamente en la página de la Fundación Olga Sinclair. Y allí, pues, va a ver tanto la obra como el trabajo que hace con los niños, con la juventud de Panamá. Bueno, Antonio, sé que estás apurado, que te tenés que ir a la conferencia. Sí, no hay problema, yo encantado de estar con vosotros. Te agradezco muchísimo tu tiempo y toda la información que nos has brindado. Muy bien, pues, muy amable y muchas gracias. Espero que disfrutéis aquí en Art Experience, no solo de Olga Sinclair, pues, de todos los artistas que están representando. Y que en estos momentos difíciles, como es esta pandemia, pues, es de agradecer este aire fresco que se necesita, ¿no? Un poco para olvidar, desconectar y ponernos en contacto otra vez con la vida, que hay que seguir y hay que continuar. Siempre con todos los medios y cuidado, por supuesto. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Muy bien.